Chicos, apaguen los micrófonos, por favor. Hola, buenos días. Bienvenidos a este segundo día de la semana de la investigación que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de la Coordinación de Negocios Internacionales, ha preparado para todos ustedes. El día de hoy nos presenta el doctor Luis Eduardo Ramírez Sirgo, quien fugirá como moderador el día de hoy y nos presentará a nuestro ponente. Cedo el uso de la voz, doctor. Hola, muy buenos días a todos. Me da gusto saludarlos al doctor Ernesto Casas, coordinador de investigación de la Facultad de Derecho, a la doctora Verónica Mireya Moreno, titular de las materias de investigación de la Licenciatura de Negocios Internacionales, a la maestra Iris Budina, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Internacionales, en especial dar la bienvenida al doctor Víctor Daniel Jurado, quien va a ser nuestro ponente el día de hoy, en el tema de análisis de datos cualitativos. Me voy a permitir leer un extracto curricular del doctor Víctor Daniel Jurado Flores, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte, es maestro en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y licenciado en Psicología por la misma universidad. Su tesis doctoral abordó el tema de la segregación residencial en las 12 zonas metropolitanas más grandes del país. Tiene experiencia como docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Pedagógica Nacional, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de Tamaulipas. Además, ha desempeñado cargos de consultor y analista en el sector público y de la sociedad civil. Actualmente, sus proyectos consisten en el análisis espacial de la incidencia delictiva y de epidemiología, así como del análisis de redes de colaboración interinstitucional. Además, tiene una certificación de ATAS-T como Junior Professional Trainer. Le recuerdo que sus preguntas lo pueden hacer a través de esta plataforma de Zoom o también a través de Facebook Live. También, por respeto y atención al ponente, mantener sus micrófonos en silencio en todo momento. Muchas gracias a todos por su asistencia. Víctor, adelante. Bienvenido y muchas gracias de nueva cuenta. Gracias. Buenos días. Primero que todo, agradecer la oportunidad de participar en este seminario. Bueno, pues la idea es compartirles lo poco que yo sé en la investigación cualitativa. En el análisis de datos de investigación cualitativa, bueno, según entendí, los alumnos son de negocios internacionales, ¿no? Bueno, sí. Entonces, antes de empezar con el tema, los muchachos y muchachas que están ahorita en la licenciatura, pues básicamente van a tener tres salidas, ¿no? Van a trabajar en el sector privado, van a trabajar en el gobierno, o van a trabajar en sociedad civil, ¿no? O van a trabajar en la universidad como asistentes de investigación. Entonces, este, como, como alumnos, como próximos a egresar, yo siempre enfatizo que es bien importante desarrollar competencias y desarrollar habilidades, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es, básicamente, cómo se analizan los datos cualitativos, ¿no? Ayer creo que vieron una parte de investigación cualitativa, y ya saben todas las implicaciones que tiene esto. Ahora vamos a ver, este, a partir de lo que vieron ayer, cómo le metemos mano a los datos cualitativos, ¿no? Y vamos a ver cómo, cómo se gestiona los datos cualitativos también. Bueno, entonces, regresando a mi primer punto, este, cuando ustedes vayan a pedir trabajo, pues les van a preguntar, no les van a preguntar si se sacaron 10 en investigación, ¿no? Les van a preguntar que qué saben hacer, qué programas saben manejar, qué técnicas y procedimientos manejan, etc., ¿no? Y eso les va a dar una ventaja respecto a sus competidores, ¿no? Que pueden ser sus mismos compañeros. Entonces, este, el análisis de datos cualitativos es, digamos que tiene dos momentos, ¿no? Y ahorita los voy a mencionar. En la actualidad, el análisis de datos cualitativos, este, se hace a través de programas, este, de computadora, ¿no? Hay varios. El que yo manejo es Atlas T, que es una plataforma para ordenar, clasificar, gestionar, y darle sentido de investigación a los datos que ustedes recolecten en sus investigaciones, ¿no? Este, pero hay muchos más en el mercado, ¿no? Este, y ustedes elegirán con cuál, con cuál se van a sentir a gusto. Este, voy a compartir una presentación en PowerPoint, porque, este, para ilustrar algunos puntos, ¿no? A ver. Bueno, me dice que el host, este, me deshabilitó la, el compartir pantalla. No sé si me pueden ayudar con eso. Sí, permítame, doctor, en eso estoy. Ok. 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 Ahí se está viendo la presentación. Sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, este, perdón, este, me regreso al principio. Entonces, este, análisis de datos cualitativos, Ayer vieron investigación cualitativa, vieron todas las cosas relacionadas con, las implicaciones epistemológicas, ontológicas, este, etcétera, incluso éticas, ¿no? Pero ahora, vamos a ver, este, cómo se procesan los datos, ¿no? Entonces, bueno, el análisis cualitativo, este, ya, ya, rebasando lo que es la investigación cualitativa, es decir, ya cuando ustedes tienen los datos, que ahorita platicamos de los datos, por cierto, este, voy a hacer una lectura textual, este, es, el análisis cualitativo es la clasificación e interpretación de material lingüístico, o visual, ¿no? Para hacer afirmaciones acerca de dimensiones implícitas y explícitas, y también tratar de indagar las estructuras de significado, ¿no? Entonces, este, se aplica para descubrir y describir asuntos, en el campo de estudio que ustedes están realizando, y las estructuras latentes, ¿no? Que hay ahí, en las prácticas, en las rutinas de la, de la, de la gente, ¿no? Que ustedes, como, como pudieron ver ayer, este, la investigación cualitativa se enfoca a estas cosas, ¿no? A las prácticas, a las rutinas, a los sentimientos, todas estas cosas que no se analizan dentro del, de la cuestión cuantitativa, ¿no? O se analizan, pero de otra forma. Entonces, este, el análisis cualitativo, este, combina, lo que es el análisis aproximado, que es la descripción densa, los resúmenes, la condensación, con, este, un análisis más detallado, ¿no? Y sobre este análisis detallado, es de lo que vamos a, a platicar ahorita, la categorización, interpretación hermenéutica, identificación de estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad del análisis cualitativo? Primero, describir el fenómeno a detalle, ¿no? ¿Sobre qué se centra el análisis? ¿Cuál es la unidad de análisis de la investigación cualitativa? Pues son experiencias subjetivas de un individuo, o de un grupo, ¿no? Entonces, aquí, este, ustedes pueden enfocarse en un caso, en un individuo, y pueden enfocarse en un grupo, ¿no? Y a partir de eso, ustedes van a, descubrir y describir, este, las características específicas, y los vínculos entre los casos, ¿no? Entre los individuos, o entre los grupos. Y después, se procede a una, hacer comparaciones, encontrar aspectos comunes, y encontrar diferencias, Este, para eso, para, esa es la finalidad, ¿no? Por otra parte, este, para lograr esto, el primer punto, pues tienes que identificar las condiciones en las que suceden las diferencias, ¿no? O identificar las condiciones en las que suceden las cosas que son similares, ¿no? Ya cuando tú tengas estos dos puntos cumplidos, este, estarás en posibilidad de desarrollar una teoría, ¿no? ¿De qué vas a desarrollar una teoría? Pues del fenómeno estudiado, ¿no? ¿A través de qué? Del análisis del material empírico. Entonces, entonces, ahorita vamos a ver qué es el material empírico, ¿no? Y bueno, pues que una teoría, ¿no? Un conjunto sistematizado de proposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden alimentar una teoría, si lo hacen de manera deductiva, o pueden crear teoría, si lo hacen de manera inductiva, ¿no? Ya saben, la parte deductiva es ir de lo general a lo particular, ¿no? Y decir, bueno, la teoría me dice estas cosas, me establece estas categorías, y yo con el análisis del material empírico encuentro que sí coinciden, y también encuentro que no coinciden. Por otra parte, la cuestión inductiva es de que tú, a partir del material empírico, empiezas a hacer proposiciones a la teoría, ¿no? Y eso es la parte interesante del análisis cualitativo, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir con esto, ¿qué es el material empírico? El material empírico, pues puede ser, en la investigación cualitativa, pues ustedes trabajan con personas, ¿no? Trabajan con entrevistas, trabajan con grupos vocales, trabajan con un contacto directo con las personas. Y lo que hacen es, hacen una entrevista, hacen un grupo focal, y posteriormente lo transcriben, que es una friega transcribirlo, y lo ya una vez transcrito, entonces ya empiezan a trabajar con este material, ¿no? Y cómo se trabaja con este material, ahorita lo vamos a ver, ¿no? También es importante señalar que el análisis cualitativo no solamente se enfoca a las personas, ¿no? Ustedes pueden, este, analizar, no sé, leyes, pueden analizar documentos, pueden analizar, este, políticas públicas, lo que dice el texto de las políticas públicas, ¿no? Y a partir de eso, hacer esta cosa que veíamos anteriormente, ¿no? Describir el fenómeno, identificar condiciones de similitudes, y de diferencias, y desarrollar una teoría, ¿no? Eso también, también es posible hacerlo. Entonces, este, tenemos dos modelos, ¿no? Hagan de cuenta, de manera secuencial, en el modelo uno, bueno, decimos, acceso a datos en campo, ¿no? Es decir, localizamos a nuestro grupo de interés, hacemos entrevistas con los sujetos y con los grupos, este, hacemos la recolección de datos, grabamos, transcribimos, ¿no? Entonces, el análisis de los datos cualitativos, empieza ya cuando ustedes cumplieron todos estos pasos, ¿verdad? Sin embargo, hay otro modelo, y hay muchísimos más, ¿no? El modelo que yo, el segundo modelo que yo les propongo, es de que, el análisis comienza ya desde que ustedes recolectan datos, ¿no? Y entonces, la recolección de los datos, y el análisis son aplicados en paralelo, ¿no? Entonces, esta parte también es interesante, ¿no? Bueno, este, el análisis de los datos cualitativos, puede ser un elemento central en la investigación, y los demás pasos están subordinados a este. Este, estaría más apegado al modelo número uno, ¿no? Entonces, la recolección de los datos, es un medio para avanzar en el análisis del fenómeno. Si no tenemos datos, este, es decir, si no tenemos material empírico, va a estar un poquito más complicado analizar el fenómeno que nosotros queremos, queremos, este, estudiar, ¿verdad? Entonces, en la parte cualitativa, sobre todo en ciencias sociales, generalmente ustedes trabajan con entrevistas, grupos vocales, observaciones etnográficas, etcétera, ¿no? Todas estas cosas. Bueno, este, el método, este, que se usa, de manera general, en el análisis cualitativo, es, es un método que se llama de comparaciones constantes. ¿Por qué? Porque, porque como su nombre lo dice, están constantemente comparando, ¿no? El material empírico que ustedes tienen, el análisis que ustedes van desarrollando, y por otra parte la teoría, ¿no? Entonces, es un proceso que no es lineal, sino es un proceso, digamos, ¿cómo podría decirlo? Como en espiral, ¿no? Este, no es como la investigación cuantitativa, que esa sí es lineal, ¿verdad? Ustedes tienen una, identifica un fenómeno, identifica una teoría asociada a este, genera una hipótesis, recolectan sus datos, rechazan o aceptan la hipótesis, ¿no? Y ya se acabó la investigación. Aquí es un poquito más, más complejo, ¿no? Entonces, este, que sea así, este, no implica que sea menos sistemático, ¿no? Porque luego ya ven que, los cuantitativos, este, se adjudican la supremacía académica, y, y pues no es así, ¿verdad? Este, lo ideal, para mí, como investigador, es que haya estudios mixtos, ¿no? Este, donde tú encuentres algo, a partir de lo cuantitativo, y profundices este fenómeno, en la parte cual, si es posible, ¿verdad? Bueno, entonces, el método de conspiraciones constantes, como les digo, es un método de contraste analítico, ¿no? Todo el tiempo están comparando, todo el tiempo están pensando, lo que han hallado, y lo que han sistematizado, ¿no? Entonces, este método busca construir teoría, como les decía ahorita, ¿no? Más que comprobarla, o descubrirla, a través de la fórmula, ¿cómo se hace esto? A través de la formulación de preguntas sensibilizadoras, incluso teóricas, ¿no? Por ejemplo, sensibilizadoras, cuando vas con, no sé, con, con un grupo de personas que, que está, siendo afectada por algún fenómeno social, ¿no? Como la pobreza, alguna enfermedad, este, la violencia, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las preguntas teóricas es cuando vas con expertos, Con académicos, este, con gente que trata víctimas, con gente, este, que está más informada, y entonces ahí puedes contrastar la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Este, comparas constantemente, este, los fenómenos o los incidentes, y, en relación a sus propiedades y sus dimensiones, y en cuanto a sus similitudes y diferencias, ¿no? Bien, en esta parte, este, es importante señalar que, este, no hay un consenso, ¿no? Sobre estas fases del análisis cualitativo, cada grupo, cada grupo de investigación, cada núcleo de investigación, va a tener su propio, sus propias fases identificadas, entonces no hay un consenso. Yo se los propongo de esta forma, porque así es como yo lo he hecho, ¿no? O sea, yo no soy, este, portavoz de ningún grupo de investigación, este, y mucho menos, eh, portavoz de ninguna tradición epistemológica que se apega a algún método, ¿no? Y lo, y lo, y lo ponga como el mejor método, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es esto, ¿no? Eh, las cinco fases del análisis cualitativo, teniendo en cuenta de que este no, es una, como les digo, no hay un consenso, sino es lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces, miren, la primera etapa es el desarrollo de ideas, después la fragmentación del material empírico, después, una vez que destruimos, ¿no? En términos de fragmentación del material, lo reagrupamos, y lo hacemos una cuarta fase, que es la descomposición integral, entonces, decir, ya reagrupas, y lo ya integras, y lo ahora sí relacionas, ¿no? Y la última parte es relacionar las partes, e identificar la categoría central, entonces, hagan de cuenta, el análisis cualitativo es como, si ustedes quieren reparar una parte de su automóvil, ¿no? Este, que identifican cuál es la parte que está afectada, la sacan del automóvil, le quitan todos los tornillos, se pagan los componentes, y de repente tienen muchas cosas que ustedes no conocen, que no conocen y que no saben cómo volverlo a juntar, ¿verdad? Entonces, el análisis cualitativo es algo así. Entonces, digamos, vamos a las fases, ¿no? Dentro de las fases, voy a, entre fase y fase, voy a proponer procedimientos, ¿no? Los procedimientos que yo he realizado, y los procedimientos que mis maestros y mis colegas, con los que he trabajado, han realizado, ¿no? Entonces, nada más para que estén ahí atentos a distinguir entre una fase, y entre un procedimiento, ¿verdad? Bueno, el siguiente es un, es un, es un meme, que hice en un curso que di hace como un año, y este es el trabajo, la secuencia que yo trabajo en el Atlas T, ¿no? Este, si ven el, el, el Moncus Iraloris, el más chiquito, la primera parte es hacer citas, ¿no? Y lo después, el Shimpus Imbécilus, es codificar, el Apeis Estupidius, crear familias, el Neandertal es la relación entre códigos y entre fragmentos, y finalmente, Homero Simpson en su, en su evolución, pues ya puede hacer redes semánticas, ¿no? Este es de manera burda y absurda, este, el proceso de, de, de trabajo en el, en el Atlas T, ¿no? Y en otros, y en otros programas. Miren, aquí les pongo este esquema, que saqué de ahí de un artículo, este, si quieren, se los comparto después, este, vean, vamos a irla, de, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, miren, tenemos, en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, la recolección de los datos, que ya les dije, cómo es la recolección de los datos, ¿no? Entrevistas, o agarran los documentos de leyes, o de políticas públicas, etcétera, ¿no? Analizan, bueno, recolección, análisis, datos, y luego, estas son las cinco fases que les presenté ahorita, ¿no? El desarrollo de ideas, que consiste, en, la generación de memos, ¿no? ¿Qué son los memos? No, no son personas que se llaman Guillermo, sino son, memorándums, ¿no? Este, notas que ustedes van desarrollando, conforme van revisando el material teórico, incluso la teoría, ¿no? Puede ser antes de la recolección de los datos. A partir de esto, ustedes hacen su muestreo teórico, ¿no? Si ustedes quieren entrevistar, si ustedes están analizando, por ejemplo, el cáncer de mama, este, pues no van a, no van a entrevistar a, a, a hombres, ¿no? Este, bueno, si hay casos de hombres con cáncer de mama, pero que son muy raros, ¿no? Para que encuentren uno, pues va a estar el canijo. Pero bueno, van a entrevistar, van a buscar entrevistar mujeres, entre ciertos rangos de edad, y que tengan, o hayan tenido este padecimiento, ¿no? Este es el muestreo teórico, ¿no? Y a partir de eso, ya ustedes pueden empezar con la siguiente parte, que es del todo, a las partes, separar, agrupar, a través de las preguntas abiertas, y a ustedes hacen sus entrevistas y todo el rollo, se van al microanálisis, definen conceptos, agrupan en categorías, identifican las propiedades de estas categorías, reagrupan en metacategorías o familias, como le dicen en el Atlas Team, y finalmente lo que, el objetivo principal, es la saturación teórica, ¿no? Este, generalmente en la investigación cualitativa, este, la, digamos, la supremacía cuantitativa critica, que en el análisis cualitativo, este, queda muy suelto todo, ¿no? Este, no hay límites, no hay asideros, no hay, no hay, no hay fronteras, ¿no? Entonces, lo que hacen los investigadores, en, en, en análisis cualitativo, es decir, bueno, este, ¿cómo sé que ya no necesito más información? A través de la saturación teórica, ¿no? ¿Y qué es la saturación teórica? La saturación teórica, de que, conforme ustedes van revisando su material empírico, van identificando, que si están entrevistando más gente, están revisando más documentos, estos ya no le están generando nuevas categorías, o nuevos conceptos, o nuevas cosas, ¿no? Sino que ya llega a un tope. Entonces, esta es la saturación teórica. Y lo ideal, es que si ustedes se dedican a la investigación, y no entran a lo cualitativo, busquen esto, ¿no? Porque, luego, algunos investigadores, investigadores son como que muy laxos, ¿no? Dicen, bueno, yo hice tres entrevistas, y las metí en el Atlas Ti, y las codifiqué, y hice familias y redes, y estas son las redes, y a partir de esto, yo voy a generalizar, Y eso, pues, es totalmente incorrecto, ¿no? Entonces, no hay una saturación teórica. La falta de saturación teórica, pues, puede deberse a limitaciones, en cuanto a acceder a material empírico, ¿no? Que no tengan, que no consigan suficientes entrevistados, etcétera. Es que todo eso, de entrevistar gente, gestionar entrevistas, grupos focales, y todas estas cosas, es un súper rollo, ¿no? Porque, o sea, está con los amigos, ¿no? Imagínense ustedes que, van a hacer una fiesta, o sea, van a reunir en algún lugar, y dicen, no, que en tal lugar, a las ocho, y luego, va a haber algunos que no lleguen, o va a haber algunos que lleguen a las nueve, ¿no? Ya cuando se estén yendo. Entonces, la investigación cualitativa pasa lo mismo, ¿no? Tú quedas con una persona, entrevistarla, y te cancela al último minuto, porque, no sé, se le acabó el gas, o se pasó algo en su casa, se pospone, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una parte muy complicada, de la investigación cualitativa, si trabajan con personas, ¿no? Del lado izquierdo, de este gráfico, vemos una parte que se llama codificación, hay un micrófono abierto, que me está ahí perturbando, bueno, continúo, entonces, la codificación, ahorita les voy a explicar, de qué se trata, que es básicamente, la herramienta principal, de las personas, que hacen investigación cualitativa, las preguntas son al final, ¿verdad? Sí, son, serían al final. Ok, Bueno, este, vamos a la primera fase, esta sí es una fase, miren, es el desarrollo de ideas, así le dicen los autores de este artículo, ¿no? Este, pero bueno, el objetivo principal de esta fase, es, la elaboración de notas, memorísticas, no era memorandos, perdón, memorísticas, ¿no? Y el inicio del muestreo teórico, fíjense, este enuncio es importante, porque miren, notas memorísticas, y el inicio del muestreo teórico, entonces, ustedes, se interesan por algún fenómeno, ¿no? Como por ejemplo, este, bueno, tenemos nuestro carro, ¿no? Y el carro no enciende, entonces, empezamos a leer el manual del carro, ¿no? Y empezamos a ver, ah, no, pues a lo mejor le está fallando la batería, le está fallando el sistema eléctrico, etcétera, ¿no? Esa es su parte teórica, ¿no? Entonces, ustedes van anotando, ah, puede ser la batería, puede ser un fusible, puede ser esto, puede ser aquello, esas son sus notas memorísticas, y luego ya el inicio del muestreo teórico, ¿no? Entonces, pues tratan de identificar en qué parte del automóvil se encuentran todos los componentes implicados, ¿no? Bueno, es un ejemplo bastante absurdo, pero por ejemplo, si ustedes, este, se quieren investigar las cuestiones del cáncer de mama en las mujeres, no sé por qué se me ocurrió ese ejemplo, pero, ni modo, les doy una disculpa, ustedes van leyendo artículos de salud pública o de investigaciones académicas sobre este asunto, ¿no? Van haciendo sus anotaciones, qué teoría lo aborda, si es una cuestión epidemiológica o si no es una cuestión epidemiológica, si está concentrado en el espacio, si está concentrado en zonas de pobreza, de marginación, etcétera, etcétera, todas esas son sus notas, ¿no? Y luego después hacen su muestreo teórico, ¿no? Entonces van a decir, bueno, mujeres entre tales y tales edades que hayan padecido o que estén padeciendo esa afectación, y si sus notas memorísticas son robustas, van a decir, bueno, tengo más probabilidades de encontrar gente en estas zonas de la ciudad, ¿no? O si quizás voy a un hospital y pregunto, ¿no? Entonces, esta fase es el proceso recursivo del análisis, ¿no? ¿Qué significa esta parte del proceso recursivo? Recursivo implica que es un proceso que se va alimentando a sí mismo, ¿no? Constantemente, constantemente, ¿no? Entonces, esta cosa, como les decía, no es lineal, ¿no? Ustedes a lo mejor tienen muchas notas memorísticas, hacen su muestreo teórico, entrevistan gente, y la gente les va diciendo cosas que ustedes no han encontrado en sus artículos, o en lo que hayan leído, ¿no? Y se regresan otra vez a hacer más notas, ¿no? Para decir, ah, hijo, pues órale, no sabía esto, ¿no? Entonces, aquí se, la última oración dice, ya que los datos producto del trabajo de campo se convierten en generadores de nuevos datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos producto del trabajo de campo? Pues las entrevistas, los grupos vocales, etcétera, ¿no? Que les van diciendo nuevas cosas que a lo mejor no encontraron al principio. Ok, ¿cuáles son las operaciones, ¿no? Digamos, básicas? Pues la primera es la codificación abierta, ¿no? Es decir, ustedes, ah, bueno, y aquí hago un paréntesis, ¿no? Este, porque, pues no siempre han existido computadoras, y la investigación cualitativa ya existía. Entonces, les voy a citar una categoría de un profesor mío que decía que, que la gente, bueno, ya en los 2000, cuando yo empezaba mis cuestiones de investigación, este, los profesores como de la vieja guardia, este, decía, decía mi profesor que trabajaban, estaban en la era cuadernícola, ¿no? Porque tenían resistencia a usar, a usar software para organizar los datos, y lo que hacían, fíjense, era de que, transcribían sus entrevistas, y luego las imprimían, y luego se compraban una caja de colores, de colores polito, o de la silencienta, no sé si todavía existen, y luego lo que hacían es que, cada color lo asignaban para una categoría específica, y con ese color iban subrayando lo que el material empírico les iba indicando, ¿no? Entonces, imagínense, una entrevista de una hora es alrededor de 15 páginas, ustedes entrevistaron a 10 personas, y con su muestreo teórico, pues van a tener 150 páginas, van a tener que comprar un bloque de hojas, y van a tener que comprar unas 5 cajas de colores de la silencienta, ¿no? O unos marcatextos, pero bueno, luego si se arrepiente van a tener que imprimir otra vez las entrevistas, ¿no? Entonces, imagínense, está bien complicado, ¿no? Entonces, bueno, como ya estamos en el futuro, pues ya, superé la era cuadernícola, y les invito a que si, si en algún momento, este, se dedican a la investigación, pues trabajen con software, ¿no? Para que desarrollen competencias también, ¿no? Este, bueno, entonces, se hace el proceso de codificación abierta, ¿Qué es la codificación abierta? Ustedes ya transcribieron su material, lo subieron al Atlas T, o al MaxQDA, o a UnVivo, o a cualquier software, y entonces, este, empiezan a leer la entrevista, ¿no? Su material empírico, entonces van a empezar a identificar aspectos que sean interesantes, ¿no? Los fragmentos del texto que sean interesantes, o que contribuyan a alimentar lo que ustedes, es las notas memorísticas que ustedes obtuvieron, o las categorías teóricas que ustedes identificaron, las subrayan, ¿no? Pero las subrayan con la computadora, no vayan a usar los colores de la cenicienta, por favor. Entonces, este primer paso, permite elaborar algunas primeras hipótesis explicativas, ¿no? que de manera preliminar, este, nos indiquen, qué aspectos, este, o asuntos, valdría la pena profundizar en posteriores observaciones, ¿no? Digamos que hacen un primer levantamiento de entrevistas, ¿no? Y entrevistan a cinco personas, y la revisión de este material, les genera nuevas inquietudes, este, entonces hacen un segundo levantamiento, y así se van, ¿no? Hasta que lleguen a la saturación teórica, ¿acuerdas? Si no es saturación teórica, pues es meramente especulativo, ¿no? Este, bueno, y luego, el tercer paso es la codificación, bueno, no es el tercer paso, sino más bien es explicarles qué es la codificación, consiste en asignar códigos, bueno, una definición, bastante, simplista, ¿verdad? ¿Pero qué son los códigos? Los códigos son palabras o son conceptos. ¿Qué palabras y qué conceptos vamos a asignarles a los fragmentos del material? Pues lo que ustedes encontraron en su primer lectura de artículos, ¿no? O de tesis, o de libros, o etcétera, ¿no? Es decir, cáncer de mama, y luego, el cáncer de mama está asociado a las zonas de alta marginación, entonces, ah, bueno, si ustedes encuentran un fragmento en su entrevista que hable de las condiciones de pobreza de la población, a ese fragmento le ponen marginación o le ponen pobreza. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Pero es así como funciona. Y bueno, este primer paso de la codificación, que es el más cansado, nos sienta las bases para empezar a trabajar el proceso de reducción de información. Cuando nosotros agotamos todos estos elementos, el resultado de esta fase es como construir una idea global de los datos, ¿no? ¿Qué nos están diciendo los datos? ¿Qué cosas de los datos están alimentando mis categorías? ¿Y qué cosas no están alimentando mis categorías, y entonces ustedes identifican qué sí y qué no, y luego ya después hacen un análisis más refinado, ¿no? Miren, este, como les digo, yo trabajo en Atlas, sí, desde hace muchos años, entonces, esto no es una fase, sino más bien son algunas notas, ¿no? Entonces, este, como les decía, ¿no? El análisis de datos es una parte que está vinculada perpetuamente a la recogida de información, ¿no? Por lo que les comentaba anteriormente. Este, ya ven que la metodología Quali busca captar significados y definiciones de la situación, ¿no? Entonces, ustedes, este, están solos, ¿no? Porque, sus, sus, este, asesores de tesis están muy ocupados escribiendo artículos, ¿no? Entonces, ustedes están solos, tienen una cantidad abrumadora de datos, ¿no? Acuérdense, hay dos formas, la era cuadernícola y el futuro, ¿no? Entonces, fíjense, hay una cantidad abrumadora de datos, ¿no? Ustedes pueden ir al Office Depot y comprar un bloque de hojas, generalmente, entre 500 hojas, tienen 10 entrevistas, entonces les va a servir para, como para unas 30 entrevistas y los, y los colores las iniciatan, ¿no? Entonces, ustedes con esa información, la misión que ustedes tienen es que estos datos, este, tienen que darle sentido, ¿no? Organizarlos, ¿no? Los aspectos comunes y los aspectos que son diferenciales, ¿no? Entonces, háganme cuenta como con la parte del carro que ustedes desarmaron, ¿no? Entonces, tienen tornillos, tienen componentes dispersos que no tienen, no saben cómo volver a armarlos, y su misión va a ser volver a ensamblar esa parte, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa dar sentido, no? Bueno, otra vez, ¿no? Es el proceso de reducción de información, como notas de campo, descripciones, explicaciones, ¿no? Pero no solo eso, también significa darles una estructura y exponerlos, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya un soporte teórico, o sea, no nomás es así como, este, entrevista a diez personas y ya yo voy a hacer una teoría, ¿no? Este, bueno, dar, dar sentido o reducir información es, es una metodología que utiliza varios procedimientos, para efectuar algunas inferencias válidas de un texto, ¿no? Que debe ser entendido como un escenario de observación, este, yo sé que el término inferencia está muy vinculado a la cuestión estadística, ¿no? En este caso no se pueden hacer generalizaciones, sino nada más, aseveraciones y proposiciones respecto al grupo que están ustedes estudiando, ¿no? Entonces, eso también es importante. Bueno, ¿qué es reducir información? Mira, este, implica seleccionar, focalizar y abstraer los datos brutos, o sea, sus entrevistas en unidades centrales de significado que se llaman categorías, ¿no? ¿Cuáles son las categorías? Pues los conceptos que ustedes sacan de los artículos, ¿no? O las categorías propiamente que sacan de los artículos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? es buscar temas comunes y agrupaciones conceptuales en un conjunto de narraciones, ¿no? Entonces, el análisis de estos datos es una abstracción paulatina y de interpretación, ¿no? lo primero que van a empezar a hacer es categorizar, dividir, simplificar el contenido, ¿no? ¿Sí? Y, bueno, inicialmente esta categorización será descriptiva, para luego evolucionar a una de carácter más teórico y abstracto, ¿no? ¿Cómo se hace la reducción de información? Esto también es importante, ¿no? Este, bueno, como les decía al principio, pues a través de una lógica inductiva, ¿no? Es decir, de los, de lo que me dicen los, los entrevistados o entrevistadas, hacia lo general, ¿no? O podemos agarrar una teoría, epidemiología de las enfermedades terminales, y decir, bueno, pues, partiendo de lo general a lo particular, ¿no? O, este, una, una tercera opción, que es una combinación de ambas, ¿no? Que ustedes tengan un anclaje teórico, pero que estén abiertos a descubrir más cosas a través de su material empírico, ¿no? ¿Y cómo van a hacer esto? Pues a través de la sistematización de los datos. Ustedes van a ir encontrando cosas que les resultan interesantes, ¿no? Cosas que a lo mejor no han leído, que no les ha dicho la teoría, ¿no? Así se hace la reducción de información. La segunda parte, de la reducción de información, la información se organiza y se sintetiza en gráficos, semánticas o matrices, ¿no? Y permiten identificar la estructura global de los datos y empezar a hacer algunas conclusiones a priori. Y bueno, el principal valor de estas representaciones, es decir, de la red de semántica, es la parte final, pero también pueden ser herramientas exploratorias, permiten memorizar los vínculos entre los datos, ¿no? Y luego ya no, al final extraen conclusiones que responden a una fase, ¿no? Sí, acuérdense que son varias fases, ¿no? Y bueno, las principales funciones de los programas cualitativos. Ah, esa es otra cosa también bien importante, ¿no? Bueno, volvemos a la dicotomía entre la era cuadernícola y el futuro, ¿no? Entonces, ya cuando meten todo en el Atlas T, que transcriben sus entrevistas, que ponen todo, ya lo cargan en el Atlas T, y en el teclado de su computadora buscan el botón que se llama análisis cualitativo y le aplastan y ya le sale todo el análisis, ¿no? Como este botón de análisis cualitativo no existe, pues ustedes tienen que hacerlo a mano, ¿no? Entonces, esto me lleva a las principales funciones de los programas cualitativos. Primero, un uso consistente de reglas de codificación. Esas reglas de codificación, ustedes las establecen, ¿verdad? A través de la revisión teórica, la consulta con expertos, etcétera, ¿no? Ustedes controlan los solapamientos de significado durante el proceso de interpretación, porque va a haber fragmentos de texto que correspondan a dos o tres códigos, o a varios, ¿no? Y luego, búsqueda y recuperación de datos a partir de un código bueno. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del cáncer, ¿no? Este, a ver, yo quiero solamente identificar las citas o fragmentos de texto que hablan de pobreza. Entonces, en el software puedes meterle ahí una secuencia para que nada más te despliegue todos los fragmentos asociados a la pobreza, ¿no? También se puede hacer un recuento de ocurrencias y coocurrencias de códigos, ¿no? ¿Cuáles son los códigos más mencionados? ¿Cuáles son los códigos menos mencionados, no? Y eso también ya es importante. Y luego, la representación de relaciones complejas entre códigos. Eso también es el agrupamiento en categorías más amplias, etcétera, ¿no? Y luego, esas fueron las operaciones del principio, ¿no? Y luego la fase dos, que es separar y agrupar. Aquí hay un proceso ya de codificación. Acuérdense que era la codificación, asignarles palabras, conceptos teóricos, a un fragmento de texto, ¿no? Bueno, la codificación abierta en términos más técnicos, básicamente es lo siguiente. Se separan los datos en unidades significativas, mediante etiquetas o códigos descriptivos, los que ya les había mencionado. Estas unidades significativas se agrupan en fenómenos o categorías, ¿no? Que es una cosa más amplia. Se reúnen acontecimientos sujetos y objetos similares bajo una clasificación común. Y entonces, aquí sí se les sugiere usar alguno de los programas, ¿no? O seguir con, o seguir visitando Office Depot y comprando cajitas de colores, ¿no? Y luego, se descomponen los datos de manera detallada, ¿sí? Y esto permite comparar propiedades y dimensiones, ¿no? La segmentación línea por línea permite que los datos tengan sentido dentro de un sistema más amplio, ¿no? Los métodos. A ver, tenemos tres grandes métodos. El descriptivo, que busca hacer una mera descripción de lo que los actores sociales, hacen y dicen hacer del tema en cuestión, ¿no? Estableciendo categorías, observando conexiones. Y luego, análisis generadores de teoría. Ponen énfasis en el carácter inductivo del análisis y su vinculación con la observación empírica, ¿no? Y hay otro método que es basado en el discurso. En estos métodos tampoco hay un consenso, ¿no? Cada quien hace lo que le mejor le acomode a sus propósitos de investigación, ¿no? Los que son basados en el discurso ponen énfasis en las cuestiones relacionadas con el lenguaje, los símbolos, y aquí, pues, es básicamente el análisis de contenidos, ¿no? Ok. Y luego, la clasificación. La clasificación es un proceso de conceptualización, pues, que permiten realizar tareas de interpretación e explicación del análisis, ¿no? La ventaja de la clasificación, las categorías que pueden recuperar para el análisis y establecer nuevas comparaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces ya identifican una categoría y luego le van adjuntando subcategorías, ¿no? Hasta que tengan saturadas, digamos, las categorías. ¿Cuál es el proceso de clasificación? Bueno, a lo mejor estoy diciendo lo que ya dije, pues, la descomposición, asignación de datos a las categorías, discriminación entre criterios, división de categorías, definición de fronteras entre categorías y la producción, ¿no? Y, bueno, ¿qué es un código? Ok, otra vez, sirve para captar algún significado en los datos, constituye un primer ejercicio de conceptualización, ¿sí? Supone asociar, en términos operativos, el trabajo de codificación supone asociar fragmentos de texto a un código, ¿no? Y luego, ¿qué más con los códigos? El proceso de englobar dentro de una misma entidad o concepto elementos que tienen un denominador común, ¿no? como la marginación o como la marginación o como la pobreza, ¿no? Dentro de nuestro ejemplo del cáncer. En el Atlas TIP, este, tenemos cuatro códigos, ¿no? Bueno, tenemos cinco formas de codificar. La primera es crear código, que es cuando no tienen nada y van creando sus códigos, no sus palabras. Y luego, ya cuando tienen su lista, este, ya pueden ir asignando automáticamente desde la lista, o un código en vivo, que es, este, agarrar un fragmento textual de lo que, del material empírico. Y otra, bueno, su último código usado, y hay otro proceso que es la autocodificación, Pero es un proceso más avanzado. Las recomendaciones en la codificación, bueno, asignar nombres con pocas palabras, este, pero eso ya ustedes lo van a ir dándose cuenta cuando estén trabajando, ¿no? Con este tipo de materiales, no tiene caso que se los explique. La fase tres, es la reagrupación, entonces ya hacen una codificación, pero de tipo axial, ¿no? En función de las categorías, ¿no? Donde ya identifican propiedades básicas, y empiezan a reagrupar en campos, ¿no? Este, y al mismo tiempo, dentro de cada campo, se identifican similitudes, diferencias, o sea, es lo mismo que al principio, pero ya en un, en un orden superior de, de, de ordenamiento, ¿no? El análisis en esta etapa, se realiza con párrafos, o oraciones, u oraciones enteras, para identificar la idea principal, ¿no? Entonces, aquí, hay una interacción entre el proceso deductivo, y el proceso inductivo, ¿no? Y probablemente hagan un, un regreso a campo, ¿no? Bueno, aquí, los procedimientos en el Atlas, sí, este, es agrupar en familias, ¿no? Entonces, las familias, pues son familias de citas, pero también pueden ser, este, familias de códigos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto, el agrupamiento? Pues, porque acuérdense que tenemos, nuestro, nuestro, nuestro componente del auto, ahí todo, este, fragmentado, entonces, bueno, vamos a juntar los tornillos, con los tornillos, las placas, con las placas, esto, con esto, ¿no? Y ya, bueno, ya. La mayor ventaja de, de, de esto, es facilitar la gestión de grandes cantidades de, de datos, ¿no? O de objetos de la misma naturaleza, ¿no? Es, que, entonces, ya una vez que lo tengas así ordenado, este, pues puedes filtrarlos, ¿no? O puedes, este, analizarlos de manera individual. Otra virtud es que el hecho, de, es el hecho de que un mismo objeto puede pertenecer a más de un objeto, de una familia, entonces, también es importante. La siguiente fase es la descomposición integral, que suena bastante paradójico, pero bueno, que consiste básicamente en integrar y relacionar, ¿no? Entonces, otra vez, vuelven a interactuar, bueno, interactúa la codificación axial y la codificación selectiva. Este proceso es como un tercer nivel, donde ya se terminan de refinar las categorías, de organizar las categorías con sus componentes y los campos, ¿no? Ok, aquí otra vez se vuelve a realizar una revisión detallada de los datos, pero ya de una forma más informada, ¿no? Porque ustedes ya fueron y vinieron a la teoría y fueron y vinieron al material empírico, ¿no? Incluso generaron más material empírico, ¿no? A esta altura del análisis ya pueden ir elaborando de manera exploratoria algunas redes semánticas, ¿no? Porque a veces es mejor trabajar así para ver cómo están relacionando ustedes las categorías, ¿no? Entonces, otra vez, este, para lograr esto es pertinente volver al microanálisis, o sea, es decir, a la codificación, pero aquí es importante identificar el enraizamiento y la densidad de cada uno de los códigos. El enraizamiento es cuántas veces hemos utilizado un código o un concepto y la densidad implica cómo se relacionan estos códigos entre sí, O con las familias, ¿no? Entonces, ah, bueno, a lo mejor ustedes pueden encontrar inconsistencia ahí y decir, bueno, vamos a modificar esta relación, vamos a quitar este concepto de esta familia y lo metemos a esta familia, etcétera, ¿no? Y luego, algunos procedimientos que se hacen son generar las conexiones entre elementos. Entonces, ya ustedes tienen muy refinadas sus categorías, pero no las tienen relacionadas entre sí, ni las familias, ni los códigos, ni las categorías, ni nada, ¿no? Entonces, esta parte también está bastante laboriosa y ahí tienen que establecer relaciones entre citas, o entre códigos, ¿no? O entre citas, me refiero a los fragmentos de texto, ¿no? Entonces, además de establecer estos elementos conceptuales, este, les permite, ya un análisis más detallado, ¿no? Porque una cosa es tener los 100 códigos sin relación entre sí, a tener 100 códigos ya relacionados, ¿no? Entonces, en la lectura de los datos nos podemos encontrar con fragmentos que tienen relaciones entre sí. El tipo de relaciones también tiene que ser definido por el analista, ¿no? Porque el programa Atlas D, como ningún programa ni la realidad, bueno, algunos sí tienen ya inteligencia, operaciones de inteligencia artificial y de machine learning, pero ninguno de estos programas tiene singularidad, ¿no? Entonces, el programa, pues, obedece a los comandos que tú le vas metiendo, ¿no? No te va a decir, hey, sabes que la está regando, ¿no? No es así. No, todavía no pasa eso. La última fase es relacionar las partes que han sentido al todo. Y aquí, pues, se identifica la categoría central. Entonces, acuérdense, hemos ido dándole vueltas, ¿no? Hemos ido en espiral. Y dice, después de una segunda o tercera ronda de codificación, se identifica si existe una saturación de datos, ¿no? Que es el objetivo principal del análisis. ¿Sí? Si usted dice, ¿sabes qué? Yo ya hice 10 entrevistas más y ya no me encontré nuevos datos. Entonces, ya consideras por cerrada esa parte, ¿no? Este, y luego ya las últimas, los últimos pasos es, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad, este, pues, hacen un proceso de validación con quienes participaron en sus entrevistas, ¿no? Le regresan la información, ya sistematizan, y dicen, ¿sabes qué? Pues, yo encontré esto y esto y esto, ¿no? Y están diciendo, ¿sabes qué? Sí es cierto esto, o sea, es que no es cierto esto, no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Entonces, ya es un proceso, no, todavía superior, ¿no? Entonces, ya en esta altura del análisis, este, usted ya puede generar algunos mapas conceptuales o mapas semánticos, ¿no? Y esta es una herramienta que le sirve para encontrar inconsistencias y eliminarlas, ¿no? Entonces, lo que, lo que se hace aquí en esta última fase es trascender a un nivel superior de abstracción, ¿no? Es decir, es decir, es decir, pues, ya tienen de nuevo armada la parte, ¿no? De su vehículo, y ya la pueden volver a incorporar en la auto, y ya va a funcionar normal, ¿no? Ahí ya, y eso era todo. sería todo de mi parte, entonces, ya voy a sus órdenes para lo subsecuente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Víctor Jurado. Pues, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengamos alguna, vamos a verificar, alguna o alguien quiera abrir su micrófono, para hacer directamente una pregunta al ponente. Están los micrófonos abiertos para los asistentes que quieran hacer alguna pregunta al ponente. Víctor. Dígame. Este, espero no meterte en un apuro, Víctor, pero tendrás un ejemplo, yo sé que tú tienes por ahí un ejemplo, donde ya tienes por ahí algunas codificaciones, como para que los alumnos puedan visualizar, todo eso que tú nos decías ahorita, cómo se acomodan los códigos, la cita, los códigos, cómo se agrupa después, creo que tú sí tienes un ejemplo. Ok, a ver, déjame, déjame buscar. Sí, gracias. Ay, a ver, creo que ya te metí en un apuro. No, pues abro alguna unidad, unidad hermenéutica que tengo en el atlas, Ándale, perfecto. No, deja que, nada más deja que arranque. Sí, y diles que es la unidad hermenéutica del atlas, sí. Ah, ok, sí, es cierto. Sí, es que está canijo, ¿no? Todo este rollo del análisis de datos cualitativos, porque no me metí tanto con el atlas, sí, porque la unidad hermenéutica es como el nombre del archivo que se trabaja en atlas, y en vivo y en otras cosas se llama otra forma, ¿no? Bueno, pero a ver, ya estoy abriendo ahí el proyecto, ¿eh? Gracias. Ok, a ver, entonces, voy a intentar volver a compartir, más que no me aparece el atlas, sí. Ah, ya está. Ok, este, bueno, me parece pertinente la, la sugerencia de la doctora, porque estamos hablando de cosas abstractas de forma, abstracta, entonces, se quedan perdidos, miren, ahí están viendo la plataforma, ¿verdad? ¿Del atlas sí o no? Sí. Ok, miren, bueno, este es el atlas sí, ¿no? Supone que es el, el machuchón de los, de los programas de investigación cualitativa, entonces aquí de este lado, sí, sí se ve que estoy ahí señalando las cosas, ¿verdad? Tenemos nuestros documentos primarios, los documentos primarios son las transcripciones, entonces, aquí por ejemplo, se está abriendo una transcripción, y miren, la transcripción pues es básicamente de un grupo focal, ¿no? que es un texto, dejen, hablo, hablo otro, ok, miren, de este lado, este, tenemos, del lado, del lado, en el centro de la pantalla, tenemos la transcripción, ¿verdad? del lado izquierdo, tenemos la gestión de los datos, y del lado derecho, tenemos estas cosas aquí, que son, algunos códigos, ¿no? ¿Se acuerdan de los códigos? Pues los códigos son, conceptos, palabras, etcétera, ¿no? Este, cuando ustedes trabajen con el Atlas T, pues se van a dar cuenta de que no pueden poner palabras completas, ni reflexiones personales, ni nada, tiene que ser muy concreto, ¿no? En este caso aquí está súper refinado, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo, tenemos, este código que es, cohesión social, con las, con las siglas CS, y, un guión bajo, y, que ya no me acuerdo que era, pero bueno, entonces, aquí está la operación, ¿no? Miren, agarramos este fragmento, que nos está diciendo algo, ¿no? Y lo categorizamos, lo codificamos, mejor dicho, aquí por ejemplo, seleccionamos otro fragmento, que habla, por ejemplo, aquí de participación comunitaria, ¿no? Que es un ejercicio que hicimos en, en Coltama hace, hace tiempo. Entonces, este es nuestro material empírico, nuestras entrevistas de grupos vocales, y estas son nuestros códigos, ¿no? Entonces, todos estos códigos, este, vamos codificando, ¿no? Vamos poniéndole nombre a las cosas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un código que se llama brecha generacional, ¿no? Y que nos habla, ¿de qué nos está diciendo esto, ¿no? Fíjense, dicen que, dicen, yo creo que en algún momento hubo una interacción entre vecinos ya grandes, cincuenta y tantos para arriba, ¿no? Entonces, pues nos está hablando de una brecha generacional, entonces ahí tiene que ir. Y la participación comunitaria, etcétera, Entonces aquí se ilustra, ¿no? Lo que les platiqué ahorita. Tenemos fragmentos, fragmentos de texto, y tenemos códigos, ¿no? Entonces aquí de este lado, tenemos nuestra, de la izquierda, tenemos todos los códigos que se han generado, ¿no? Ustedes van ahí generando esos códigos, no sé si tenga alguna red, no creo. ¿No puede irlo a poner aquí? Porque alguien se va a encontrar, ¿estále en la red? ¿12? 12. Entonces, bueno. Sí. Claro. ¿No está marcando Verón? Bueno, entonces así es como se trabaja en el Atlas D, Este, ahorita, pues este es un ejercicio ya terminado, ustedes pueden meter, entre una y n cantidad de transcripciones, o de documentos que quieran analizar, y a partir de eso ustedes, pues van generando sus códigos, ¿no? Sus codificaciones, van generando sus, sus notas memorísticas, y este, en un nivel más elevado, nada más que no tengo ninguna red elaborada, si no se las mostraba, pero así es como se trabaja, ¿no? Entonces, este proceso de este documento, pues nos llevó alrededor de una semana, si mal no recuerdo, este, y pues como, pues se ve, se ve, se ve sencillo, pero en realidad sí implica mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo previo, ¿no? Sobre todo leer mucho, hacer tu muestreo teórico, volver a leer, volver a hacer muestreo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, así como trabaja, ¿no? Bueno, entonces ustedes, pues, eligen si, si usan el Atlasti o cualquier programa, o, o si van y compran, un paquete de hojas al Office, no sé si tienen ahí preguntas o comentarios, ¿no? Al respecto. Y doctor, tenemos una pregunta de, de Facebook. Ajá. Están preguntando si existe alguna versión de Atlasti que sea exclusiva para uso de, de estudiantes. Bueno, sí hay, este, pues sí tienen que pagar, pero pagan como muchísimo menos de lo que sería un, una, una licencia de investigador o de organizaciones, ¿no? Este, creo que la licencia para estudiantes está como a cien dólares por dos años y tienen acceso completo a la, a la plataforma, a los recursos de la plataforma y pues tienen el soporte técnico, ¿no? Sobre todo, si se les, si se les colapsa, si se les crachea el trabajo de trabajo, el proceso de trabajo y pierden toda su información, pues con el soporte técnico lo pueden, lo pueden recuperar, ¿no? Obviamente, como en todos los programas, pues hay versiones piratas, pero pues, están, es un, es un, ¿cómo se dice? Es un volador, ¿no? Pero sí, sí hay para estudiantes, está mucho más barata que para investigadores. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna, alguna otra pregunta que tengan? Bueno, doctor, yo, yo, les tengo una, una pregunta. ¿Cuál ha sido, o puede existir alguna limitante en la aplicación del Atlas T en la investigación cualitativa? Fíjate que las primeras versiones solamente te permitían analizar texto, así, pero las versiones ya más recientes te permiten incorporar audio, o sea, puedes codificar audio, puedes subir un minuto de una entrevista y codificarlo, ¿no? O puedes subir imágenes, este, y codificar las imágenes, este, que eso, por ejemplo, las personas que trabajan, no sé, con niños, ¿no? Que les ponen actividades así como, a ver, dibuja tu entorno, ¿no? Y ya los niños hacen su dibujo, y entonces, sube la imagen, como archivo adjunto, del, para el Atlas T, y codificas la imagen, ¿no? Entonces, y también puedes codificar video, y creo que incluso, no sé si esta última versión, pero la anterior, este, hasta traía una extensión en Google Earth, para, poner ahí en el mapa de Google, este, no sé, tus observaciones, o esas cosas, ¿no? Este, ya no está tan limitado como estaba antes, ¿no? Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias, si no hay, más, preguntas, por parte de los, de los asistentes, cedo la, la palabra, a la, doctora, Verónica, para que dé por, por concluido, el, esta plática. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perdón, maestra Iris, ¿estás ahí? Sí, claro. Ok, si gusta cerrar, en, la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, Víctor Daniel Curado Flores, por su aporte, para nuestros alumnos, y alumnas de la, del programa educativo, de negocios internacionales, y a todos los alumnos, de las, carreras de, comunicación, derecho, turismo, de nuestra facultad, de derecho y ciencias sociales, que el día de hoy, nos acompañan. Agradezco nuevamente, la iniciativa, de la doctora Verónica Mireia Moreno Rodríguez, para la organización de esta semana de la investigación, y el día de hoy, la colaboración del doctor Luis Eduardo Ramírez Higo, como moderador del mundo. Muchísimas gracias, doctor Curado, y esperamos verlo pronto, aquí en nuestra casa. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, por, por la invitación, este, y bueno, yo no más quiero hacer un último comentario, ¿no? Ya no más para, para los muchachos, este, yo sé que, a lo mejor, lo que se presentó ahorita, era demasiado abrumador, pero, piensen que a lo mejor, cuando estén haciendo su tesis, pues van a necesitar tener organizados todos los artículos, todos los capítulos del libro, todo lo que vayan leyendo, ¿no? Entonces, el Atlas T y los demás software cualitativos, pues les sirven para tener organizadas esas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó de que tenía todo regado los, los artículos que iba leyendo para mi tesis, este, y luego, pues recuperar la cita, así que, ¿quién dijo esto? ¿Quién dijo aquello? ¿De qué documento saqué esto? Entonces, también, puede tener esta función, así como, más, más elemental, ¿no? Que les ayude a organizar sus documentos de trabajo, artículos, todas estas cosas, ¿no? Este, es uno de los usos que se les puede dar, ¿no? Y, bueno, y ya finalmente, pues, agradezco ahí a, a la doctora Verónica, al doctor Luis Eduardo, y, pues, a los colegas de la UAD, ¿no? Este, y, pues, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, alumnos y alumnas, los invitamos el día de mañana a la siguiente conferencia programada, que es, eh, respecto a la investigación cuantitativa, misma hora, por, este, su canal de Facebook Live, la página oficial de nuestra facultad, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su participación. Bonita tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias, gracias, Víctor. Dale, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos.